Antonio es, Antonio, ¿cómo tenemos el soufflé? El soufflé... ¿En el horno, fuera, desbordado? Se está desbordando, se está desbordando, mira, mira, mira el soufflé, este es el soufflé. Toma ya, qué bonito. Ahí está Mikey, su número uno, mecánico número uno, cómo se lo merecen. No olvidemos, este equipo en esta carrera hace un año estaban de los últimos. No estaban ni en la Q2, ni en la Q3, estaban en la Q1 y de los últimos. Qué locura. Sí, sí, sí.